Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día. SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 26 de enero. Son las dos menos cuarto y a estas horas las bolsas europeas tienen subidas bastante fuertes, especialmente el DAX. Y no está muy claro tampoco por qué estamos tan animados. Algo de rebote tras los dos últimos días de bajadas y algunos factores corporativos puntuales de resultados. Sobre todo, los resultados están saliendo muy bien, tanto en Europa como en Estados Unidos, que están animando a algunos sectores y poco más. No hay demasiado motivo para tanta animación, más bien lo que hay son noticias no tan buenas. Al final el Stocks 600, que es un poco más promedio de todos, pues está subiendo un 1,08, que es bastante, pero desde luego no es el 2% que sube el DAX, ya digo, sin tampoco demasiados motivos. Parece paradójico que el mismo día en que Merkel ha dicho unas palabras en Davos, pues bastante fuertes, ha dicho literalmente que reconoce que el gobierno alemán ha perdido el control de la situación con el virus y que el virus está provocando que las previsiones de que se le pueda controlar están siendo mucho más alejadas en el tiempo de lo que ella pensaba y que el virus va a seguir en nuestras vidas siendo algo muy importante en los próximos meses y en los próximos años. Pues parece increíble que el día que dice Merkel eso, pues la bolsa de su país suba el 1,97%. Esto es lo que es el mercado de hoy en día, le da todo igual y seguimos con la desconexión habitual de la realidad a la que estamos ya completamente acostumbrados. Subida rara, no está muy claro del todo por qué hemos subido. Entre esos resultados que están animando el cotarro, pues hay que citar alguna fusión que ha habido por ahí en el sector de servicios financieros, anima a este sector, 2,35%. El que más sube es el sector químico por los resultados del INDE, que está ganando 4% y está haciendo volar a su sector. Puede que esto esté afectando al DAX, es un sector que tiene mucho peso en ese índice, más que en los otros. Los bancos suben por los buenos resultados de UBS, que está ganando 1,8% y también porque en Francia han dicho que no ven de momento que vaya a haber más confinamientos. Los bancos franceses se han disparado inmediatamente y entre eso y lo de UBS, pues está el sector como bastante animado. Luego también está bastante fuerte, sector de automoción con una subida de 2,17% y al final la subida es general. Los que menos están subiendo, pues los más defensivos con utilities más 0,18% y cuidados de la salud más 0,22%. Los resultados, como decía, además en Estados Unidos también están siendo buenos, como estos que acabamos de decir en Europa y podríamos destacar al fabricante de medicamentos, productos de cosmética y demás, Johnson & Johnson, que está ganando 2% tras los resultados. El valor industrial miembro del Dow Jones también de 3M está subiendo 0,7%. Tenemos también a Xerox, que está subiendo el 1% y sobre todo a General Electric, que está subiendo un 6%, todos ellos tras buenos resultados. Hay un par de valores que han dado resultados más flojos, pero no están siendo muy significativos. Los operadores siguen teniendo la esperanza de que esta semana, donde aparecen grandes espadas tecnológicos, pues podamos tener otro Netflix, esa subida del 17% de Netflix, que se llevó a los valores tecnológicos detrás. Por lo demás, en el resto de mercados tenemos en divisas muy poquitos cambios, nada que destacar. Los bonos se están corrigiendo ante esta renovada fortaleza de las bolsas. En Estados Unidos, los futuros que estaban muy en negativo esta mañana han cortado al completo sus pérdidas y incluso el Russell de pequeñas compañías está ganando 0,38%. Hoy Banco de América hemos publicado un análisis técnico de todos. Todos dicen que están muy cerca del objetivo final de su vida, según Banco de América. El SP500 estaría como máximo en 3.885. El Nasdaq en la zona 13.500 y pico, 13.630, me parece recordar así de cabeza. Y el Russell es interesante porque decía que su objetivo era 2.160, ahora mismo está ya por encima y que si consigue limpiar un poco la sobrecompra que arrastra y corregir un poco más en serio de lo que ha corregido hasta ahora, le abrirían, a diferencia de los demás, donde tienen más dudas, le abrirían un objetivo aparte hasta 2.440, porque consideran que este tiene más posibilidades. El oro plano y el petróleo remonta 0,87%. En otras noticias de interés hay que destacar que la situación con las farmacéuticas, a pesar de que el mercado hoy no le toca hacer caso, sigue siendo muy preocupante. Algo está pasando con las farmacéuticas. La Unión Europea está furiosa y está acusando ya abiertamente a las farmacéuticas de desviar las dosis que tenía que mandar a Europa a otros países que le pagan más. Así de claro. Entonces están amenazando con tomar medidas legales inmediatas contra las compañías para que los jueces bloquen las exportaciones a esos otros países, ya que Europa pagó por anticipado esas dosis y lo que le exigen es que primero que cumpla su contrato y que luego ya vaya suministrando a los otros países. Es un tema que se empieza a poner feo, que puede ser un gran escándalo, esperemos que no, que solo sea algún tipo de malentendido, no sé muy bien qué puede estar pasando ahí, pero desde luego que contribuye a que parezca que se va a retrasar bastante el proceso de vacunación. Es que unas vacunas con esta logística tan complicada, que necesitan dos pinchazos, con una fecha bastante cercana al uno al otro, ya de por sí esto es muy complicado, más los congeladores y todos esos follones, y encima que no tengan vacunas suficientes, con lo cual tienes que estar siempre, no sé, da la sensación que se va a quedar un montón de gente con el primer pinchazo y el segundo va a llegar desfasado o no va a llegar, no sé. Muy complicado el tema, aunque de momento, como digo, los mercados no están haciendo caso. Seguimos estando, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Europa, en zona de muy alta sobrecompra, como hemos visto que opina Bank of America, que hasta ahora ha sido el que más ha acertado, es una zona con poco recorrido hacia arriba y ya con cierto riesgo de corrección, salvo que aparezcan nuevos catalizadores inesperados que nunca se sabe. Hoy, por el lado de las vacunas positivo, también hay que destacar que han aparecido algunas compañías como Elirili y sobre todo PharmaMar, la compañía española, con medicamentos muy prometedores. Lo de PharmaMar es espectacular, ha intentado aplicar uno de sus medicamentos oncológicos al tema del virus y le ha dado un antivirus, de momento en los estudios, con una potencia realmente impresionante. Ahora mismo es el mejor medicamento que habría para tratar el virus, así que no todo es negativo. Y Moderna sigue insistiendo en que su vacuna sí que es eficaz contra las nuevas cepas, mientras que AstraZeneca ha desmentido eso de que decíamos ayer, de que su vacuna solo tenía una eficacia del 8% en personas mayores, parece ser que el periodista que dio la noticia se líó y en realidad lo que decía la noticia era que en el estudio a AstraZeneca solo había incluido un 8% de personas mayores, lo cual también es recriminable para AstraZeneca, porque entonces no va a saber, con un 8% solo no va a tener casuística suficiente para estar seguro en esa franja de edad si funciona o no. Pero bueno, el caso es que no es tan negativo como parecía la noticia. Nada más, seguiremos analizando al cierre. Muchas gracias.